Hola, mi nombre es Gerani Martínez y los invito a que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Bueno, ya va a empezar el destino de la Xbox Feria del Gaño. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esa región se llamaba Sinaloa cuesta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!